El consumo de tabaco representa un serio problema de salud pública en nuestro país. A pesar de las campañas y políticas públicas que restringen su consumo, va en aumento el número de personas que comienzan a fumar desde temprana edad. Con ellas también se multiplican las enfermedades respiratorias y cancerígenas. Para entender este problema, el 30 de mayo se llevó a cabo el debate Tabaco vs Sociedad en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de la UAD. Bajo el lema Por la salud de las personas, impuestos locales al tabaco, ya, los penalistas invitados expresaron puntos de vista a partir de su ejercicio profesional en áreas como neumología, psiquiatría, derecho y economía, así como la visión de las empresas restauranteras. Durante el debate se abordó el impacto que ha tenido la restricción de no fumar en establecimientos cerrados y los derechos de los fumadores. Poder decir que estamos en busca de una mejor condición de vida para todos los yucatecos. Entre ello está el eliminar lo que es el hábito de fumar. Da la muestra de que es posible llevar una vida libre de estas adicciones, una vida más saludable y que estamos promoviendo el mensaje de un diagnóstico oportuno y la prevención de las enfermedades. El consumo de tabaco es un tema complejo, por lo que estos espacios de diálogo aportan información valiosa para comprender este fenómeno y construir acuerdos que tengan un impacto positivo en toda la sociedad.